ENJOY MUSIC ¿Sí? ¡Suscríbete! Y acercamos los caminos Que si tenerte me daña Yo por ti me daño Y si lo veo Me escribo en que me duela Estar lejos de tu tierra Y saber que no habrá un tuyo Tú espera Que tu angelito vuela Que por tenerte corazón Yo superaría mil barreras Agarrado a tu mano cruzando el mar Voy a buscarte entre las olas mamá Si un día te tengo no te voy a insultar No dejaré que pase un día si tú no estás Escribo en que me duela estar lejos de tu tierra Y saber que no habrá un tuyo Tú espera Que tu angelito vuela Que por tenerte corazón Yo superaría mil barreras Me escribo en que me duela Estar lejos de tu tierra Y saber que no habrá un tuyo Tú espera Que tu angelito vuela Que por tenerte corazón Yo superaría mil barreras Tú me tienes crazy Bailemos más baby Tú me tienes crazy Bailemos más baby Tú me tienes crazy Mano Sánchez Bailemos más baby Yo no soy record Tú me tienes crazy Bailemos más baby Que yo no soy yo No soy record Yo no soy record Buena Tú me tienes Fed Gracias por ver el video.